y es cierto insisto lo que a mí me dicen al parecer esta noticia que se viene cociendo a fuego lento en las últimas semanas bueno todo lo del psg fue un poco pues eso querían su cromo el mundial de catar ahora me da la sensación de que los cataríes están ya un poco de retirada es un poco sensación como que el catar ya ha cumplido ya le han dado su mundial ya está todo llevaron a neymar en bapé se salieron con la suya no lo vendieron al madrid y ahora yo creo que está claro que con este chico no van a hacer carrera en bapé se quiere ir firmó porque le daban medio catar no fue capaz de plantarse dijo que sí pero ya le ha comunicado repito según el equipo al psg que no va a seguir al final de la temporada que viene así que el psg si no quiere que en bapé se vaya gratis que no creo que lo quiera lo va a tener que vender este verano y lo que me dicen después de algunas conversaciones que han tenido lugar en el palco del estadio de estambul donde se ha jugado la final de la champions el sábado este run run ya circulaba por allí y parece que el psg va deslizando la intención de vender a mbappé este verano pero de ninguna manera al real madrid eso es lo que quieren en el parís añera pero lo primero antes de ir con romero me han